Tal como en una película de acción, estas imágenes corresponden a un brutal volcamiento que arrasó con lo que tenía enfrente en pleno paseo Lynch. Como primera instancia que el camión realizaba su desplazamiento en dirección al sur y por causas que se están investigando y que van a ser remitidas al tribunal correspondiente, volcó con su estructura completa, tanto el tracto de camión como el semirremolque y dentro de su proceso de volcamiento impactó la estructura de un restaurante, un local comercial que se encontraba en el sector. Dentro de este accidente resultaron cinco personas lesionadas y no hay ninguna hasta el momento con riesgo vital. Una importante parte del restaurante Mamatila desmoronado. Sus dueños y vecinos solo agradecen que esto no haya dejado pérdidas humanas, ya que en el lugar se encontraban tres personas. Una de ellas quedó atrapada justamente en la misma postura en que se encuentra esta silla. Un milagro, no me puedo explicar cómo la sacamos. Yo fui el primero que llegué y empecé a llamar a las personas para que gritaran y empezamos a levantar la estructura de fierro para sacarla. Lo bueno que ella se puso en posición fetal y los fierros le pasaron por el lado del brazo, lo que es pierna y todo eso. Pero vean, no sé si enfoca la cámara, donde estaba la niña sentada. Un llamado a la autoridad, seis veces no puede pasar, imagínate, va a morir alguien acá y es peligrosa esta, falta un peral. Hay que hacer algo en esa calle, sí o sí, sí o sí y no esperar. Estaba tomando señores personales cuando pasó la silla. Por eso es que había dos niñas que resultaron con lesiones menores porque fueron ramiñones, esas cosas. Yo me había acabado de bajar del vehículo, dos minutos, tres minutos, cuando estaba dentro del restaurante, haciendo la reservación y el camión ni siquiera frenó. El tipo que venía manejando simplemente pasó, arrastró este camión azul que está estacionado, creo que está sacando basura. Y yo recibí la peor parte con el auto porque de hecho a mí me pegó de frentón. Ya no podía hacer nada, ya, el auto ya está prácticamente por pérdida total. Eso ocurre a diario porque el exceso de velocidad es muy grande y la calle no tiene el declive como para aguantar la curva. No es primer accidente, son como cinco o seis. Cifra que se acerca a la que recuerda el comandante de bomberos, pues esta no es la primera accidente que ocurre en este sector, el que pasa a ser poco seguro para transitar o estacionar. En este sector es más o menos complicado porque acá es un sector bien complicado en cuanto a vehículos de alto tonelaje. Si usted se fija, zona franca, porque es galpón y puerto, este es donde más transitan los camiones de alto tonelaje. Y esta curva que estamos viendo es una curva más o menos complicada para los camioneros, la cual no solamente ha sido este accidente, hemos tenido, que yo recuerdo, por lo menos hemos asistido a cuatro veces a este lugar en cuanto a accidentes de alta magnitud como fue el de hoy. Restaurante, camiones y lujosos autos totalmente destruidos y cinco personas heridas es el saldo de este accidente, del cual aún se desconoce su causa. ¡Gracias! ¡Gracias!